En el libro el lector encontrará un universo de posibilidades primero para aprender investigación y segundo para aplicarla y encontrará todo el panorama contemporáneo de la investigación por un lado el enfoque cuantitativo, el tradicional enfoque cuantitativo el enfoque cualitativo y los métodos mixtos También el lector podrá encontrar múltiples áreas de aplicación Quiero mencionar que el libro es una unidad que implica un texto impreso pero el libro va mucho más allá que un texto impreso Implica una ganancia muy importante para las áreas del conocimiento para las regiones del conocimiento que están implicadas en las carreras que ofrecemos en la facultad porque históricamente como lo he señalado en algún otro momento hemos estado en un estado de rezago en relación a los procesos de investigación Tiene una página web que es un espacio donde hay contenidos adicionales de más capítulos, manuales para hacer investigación programas computacionales para realizar análisis programas simulador para realizar protocolos y manuales y múltiples ejemplos de aplicación a diversas áreas Entonces, ¿qué representa este libro para la facultad? Pues una ganancia importante porque de alguna forma la aportación que está haciendo el autor del libro, el doctor Hernández Sampieri es una aportación importante porque incluye, es abierta y considera ejemplos de trabajos realizados al interior de nuestra facultad del hábitat por estudiantes, como él lo ha señalado, de licenciatura y también de posgrado en el desarrollo de protocolos de investigación y que son puestos y son considerados en este libro como ejemplos como casos que se han tratado y que pueden en buena medida ayudar mucho a los otros estudiantes de licenciatura y de posgrado a desarrollar sus propios protocolos de investigación Entonces, es una herramienta, es una ayuda importantísima para la facultad del hábitat y seguramente pues va a ser un elemento que provoque que haya mejores proyectos de investigación mejores trabajos y mejores resultados Hay también un manual en la página web de cómo escribir artículos científicos sugerencias, cómo redactar un ensayo y un simulador para hacer un protocolo además de programas, un programa para desarrollar y generar documentos en el estilo científico para citar de la American Psychological Association manuales para citar del estilo Vancouver de la American Medical Association un manual de investigación en medicina en fin, múltiples cuestiones Claro, nuestras áreas, nuestras carreras, digamos históricamente han sido vistas mucho como carreras prácticas es decir, el arquitecto, el diseñador son gentes que en principio tienen la visión de que van a ser personas prácticas personas a las que les van a encargar hacer un proyecto y lo van a realizar y a veces ejecutar ese proyecto en la práctica real de la construcción o del diseño y generación del producto sea de diseño gráfico, sea de diseño industrial pero bueno, se ha perdido de vista en esa mirada tal vez un poco reduccionista la posibilidad y la importancia que tiene la investigación como un mecanismo para hacer crecer incluso a la propia profesión es decir, la investigación que se haga en relación a las carreras de arquitectura, gráfico, industrial, etc. pues lo que va a ayudar es a consolidar las bases mismas de la profesión y a provocar que la otra parte, la parte práctica pues en todo caso sea mejor esa es la relación, digamos, teórico-práctica de nuestras profesiones Yo creo que la experiencia es el compartir para mí el conocimiento, la investigación la metodología deben de compartirse y hoy en día la investigación ya no se hace en solitario sino en equipo entonces para mí la experiencia es haber trabajado con extraordinarios académicos investigadores, profesionales de prácticamente la mayoría de las disciplinas síntomas 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 Gracias.